Va a venir el córner que va a tomar Peñarol, se van a adelantar en la punta derecha, 14 minutos. Ubica la pelota Sebastián Rodríguez, piden varios hombres al córner, pide Ventancor, largo, entró Menose, cabeció para Ventancor. Atrás a Cristóbal, gol, gol de Peñarol y Cristóbal, un golazo de afuera del área. Fue la pelota al centro, la cabeció primero Menose, la sacó hacia atrás el joven Ventancor, la agarró empalmando, violento shot. Una bomba por parte del joven Cristóbal, que decreta con un golazo propio de otro partido, el tanto apertura junto al pote derecho, golazo de Cristóbal, los 15 minutos, gana Peñarol por 1 a 0. Cristóbal, una bomba contra el arco de la luz. Llenó el botín derecho para colgarla y marcar el tanto de apertura, cuando no llegaba el gol para Peñarol, el remate de afuera de Cristóbal abre la cuenta. Una catapulta de Cristóbal, que le pegó con cara externa, como pocas veces se ve en el fútbol uruguayo, la empalmó muy bien parado, un golpe seco contra el palo, Peñarol consigue de afuera del área, el paso al triunfo. Va la pelota para el segundo, caía un hombro del conjunto blanco en la luz, lo marcaba el player Menose, a ver que cobró el árbitro, amarilla para Menose y cobró el árbitro, que cobró el árbitro, penal, penal y roja para Menose. En los penales por lo general no se muestra roja, se muestra amarilla como castigo a quien cometió la falta. Se va de la cancha Menose, segunda expulsión en Peñarol, penal, favorable el conjunto de luz, lo llaman del bala al árbitro, va a ver la jugada del árbitro. Confino al penal, el árbitro, va a colocar la pelota a Rollón, Cardoso salta sobre la línea de gol, aparece bastante tranquilo Rollón, salta sobre la línea Cardoso, Rollón, tiró, gol, gol. Gol de la luz, Rollón, Rollón de tiro, penal, acaba de empatar el partido, ya en 40 minutos el segundo tiempo, Rollón de penal, están 1 a 1 y Peñarol tiene 9 jugadores, porque fue expulsado Cristóforo a los 19 minutos y fue expulsado recién Menose con 9, Peñarol empató Rollón de penal, están 1 a 1. Se puso la pelota debajo del brazo para rematarlo, esperó el tiempo, allí lo colocó muy bien, no llegó Cardoso, empata el partido Rollón. En una jugada muy dudosa, donde me quedan enormes dudas sobre la existencia del penal, porque no veo que Menose derribe al adversario, no le importó al delantero de la luz y empató desde los 11 pasos. Que es man, es que es man. Hay que ver si el VAR llama al árbitro, yo no vi ninguna acción de posición adelantada en el discurso de la jugada. Hay que ver Alberto, de dónde regresa Milán, lo que están chequeando es por dónde regresa Milán, si Milán regresa de una posición adelantada a disputar ese balón. Están empatando 1 a 1, todavía no se da la orden de rematar el penal, pero creo que ya cobró el penal el árbitro del partido, va a colocar el penal, el árbitro cobró penal, cobró penal, va a tomar el penal el número 8 Sebastián Rodríguez, cobró el penal el árbitro del partido. Pasado de los 45 minutos, 1 a 1 el partido con 9 jugadores, Peñarol conoce la luz de derecha, Sebastián Rodríguez, entró, tiró, gol, gol de Peñarol. Un golazo del penal, digo porque fue muy bien tirado junto al postre derecho, bastante alta la pelota, bien colocada por parte de Sebastián Rodríguez, que con un imponente remate y de tiro penal, cobrado por el árbitro, para mí bien cobrado por el juez del partido, decreta el segundo gol, Peñarol con 9 jugadores, le está ganando la luz que tiene 11, Peñarol 2, la luz 1, ahora acaba de convertir el segundo Sebastián Rodríguez. Ahí aparece la clase de los jugadores, Sebastián Rodríguez le pegó a la altura inatajable para el arquero, Méndez marca el segundo con 9 jugadores Peñarol. Carácter de hazañoso el triunfo de Peñarol, con dos hombres de menos, con un tinte de hazaña a los Peñarol, metiendo hasta el final, se lleva un triunfo en la hora. Aún gol que va a tomar Pedro Milán para el equipo de Peñarol, va a colocar la pelota, abrió el gol con un golazo, Cristóforo, empató Rollón de penal y aumentó Sebastián Rodríguez de penal. La saca para cualquier parte de Peñarol tratando de dejarla de su arco porque tiene dos jugadores de menos en la gacha. Está parando Matiá de los Santos, tiró al arco, violento, le atajó notablemente el guardamento a Tiago Cardoso, Sotomayor, tiró, viene, 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 gol, gol, del conjunto de la luz, Machado creo que fue, a la pelota sobre izquierda y Machado que entra, la pelota cruzada, salvó el tanto, primero Tiago Cardoso, después la pelota agarró un rebote y vino a la punta derecha, vino un remate largo y el jugador Machado, el número 26, remató al arco decretando el empate, la luz que es más de honor porque tiene dos jugadores de más que Peñarol dentro del campo de juego y empató Machado, están dos a dos y le deben quedar dos o tres minutos nada más de descuento al partido. Lo pusieron a Machado para ganar por arriba, ganó por abajo allí en el segundo palo, marca el tanto del empate, qué partido jugó de los Santos. Un premio a pelear hasta el final el equipo de la luz, a pelear a muerte por el partido, no dejó nunca de batallar, dio rebote Tiago Cardoso, atacaron la pelota a dos jugadores de la luz y terminó en la red, lo empata en la hora. Va a sacar la pelota y va a terminar el partido, va a sacar Peñarol, se está tomando el brazo el árbitro del partido que va a pintar el final en cualquier momento, levantó la pelota Peñarol, tiene un cabezazo de Ferreira, Marquiquito de los Santos, se comió la cancha Matías de los Santos hoy, envía la pelota por la punta, va para Anceta, Anceta Rollón busca ganarlo, va colocando al medio, viene, viene, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz, Quintana! Hace una gran jugada, escapa en el área, se va haciendo como víbora dentro del campo de juego de Peñarol dentro del área, Peñarol, y remata ante la salud del arquero impotente porque no tiene compañeros, porque no tiene jugadores adelante, como no lo estuvo toda la noche, y va a ganar la luz el partido con un gol de Quintana que fue un golazo, entre hasta los soplentes porque el partido está terminando, y terminó el partido, señoras y señores oyentes, ganó el equipo de la luz, entraron varios hombres a saludar al jugador del conjunto de la luz, hay que ver el festejo de los hombres de la luz dentro del campo de juego, el árbitro está parado, yo creo que debe haber terminado el partido porque de otra forma no van a entrar los jugadores, se quedó parado el jugador de Peñarol, Semir, no pueden creer, Quintana decretó el tercero, ganó el equipo de la luz por 3 a 2, partido increíble. La emoción llegó sobre el final, se la siguió jugando el equipo de la luz con dos hombres más en la cancha, y los cambios que mandó Payas en el segundo tiempo le dan una victoria increíble para un partido aquí en el campus, para abrir el intermedio, ganó la luz 3 a 2. Un descalabro tremendo en la defensa de Peñarol, con los movimientos de cinturas del delantero de la luz, se fue haciendo caer a los defensas de Peñarol, ninguno lo pudo marcar, entró con pelota y todo en la hora, un descalabro de Peñarol, lo gana la luz. Peñarol, lo gana la luz.